Esta pieza se llama Shipe para sanar el dolor provocado por el mundo occidental. Es una obra de María Sosa, un artista joven perteneciente a esta nueva generación de artistas mexicanos. Su trabajo reflexiona principalmente acerca de los efectos que la colonia española tuvo en México y que sigue teniendo en nuestro país, en nuestra identidad y en los procesos que se viven actualmente en el país. En esta pieza María hace homenaje a Shipe Totec, que fue una deidad mesoamericana muy importante, el dios dedicado a la regeneración, a la reconstrucción, en los rituales que se hacían para rendirle honor. Los sacerdotes portaban pieles de hombres sacrificados, un proceso como muy potente para ellos y símbolo de estas ganas como de reconexión, de regeneración en distintos ciclos de su vida. María hace alusión a este proceso de regeneración y lo trae a la actualidad. En esta túnica va poniendo elementos que para ella son sanadores y que nos invitan a un mundo más reconectado con nuestros orígenes y con la tierra.